Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Arrancan los competidores. La partida para el 4, Brake Wave Romance, y también para el número 9, Tigers Back, se quedan en los últimos lugares. I-Fall Densi, salta a la punta por dentro, ataca Syntaxi, se acomoda en el segundo, en el tercero Candy Machine, en el cuarto por dentro aparece Especine Style, en el quinto intenta meterse en la pelea de la Empera, un President, luego viene apareciendo en un segundo pelotón el número 6, Golden Way, junto a él viene apareciendo por fuera a Sheehan, luego se viene quedando Good Who Who, junto al número 9, Tigers Back, y dejaron al 4, Brake Wave Romance, en la última colocación, 22-4, el parcial para los primeros 400 metros. I-Fall Densi está adelante, Syntaxi pelea en el segundo lugar con Candy Machine, en el cuarto aparece un President peleando esa posición con el 2, Especine Style, que se mete adentro y trata de buscar a los punteros, los demás vienen un poco lejos, dominando I-Fall Densi, Insiste por fuera Candy Machine y trata de colarse el número 2 por la parte central de la cancha cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampard, domina I-Fall Densi con John Velasque, Insiste Candy Machine por la parte central de la cancha y también Especine Style por la parte interna, domina el 1 que está crecido, el pupilo de Top Pleasure con John Velasque y va a debutar ganando en una gran forma, ganó I-Fall Densi número 1, segundo para Candy Machine, tercero Especine Style, cuarto para Sheehan. ¡Suscríbete al canal!